¿Quién te pone eso? ¿Adelante de quién, Luisa? ¿Tenés algo para elegir adelante? Tengo para elegir por adelante. ¿Te gusta alguno de acá? Sí, hay unos cuantos lindos. Un Tiago Grifo, un Cachete Sierra. Primero lo tengo a mis chicos, que los amo. Primero por el equipo, para ellos lo ves todos los días. Empiezo primero con el equipo, que ya son como una familia, los amo. ¿Pero estás más para Luisa, un Cachete Sierra o un Oscar Medavilla? Ah, mira vos. Difícil, ¿eh? Sanitrío. Lo que pasa es que el maestro tiene a su esposa, que yo la respeto muchísimo. Ah, bueno, pero jugando. Y después va jugando, no sé. Pero perdón el respeto por un lado. ¿Cómo echar las pelotas con el respeto? Tenés razón, le voy a faltar el respeto a Medavilla. Faltáselo, ahí atrás. Atrás, lo espero atrás, maestro. Para el arbolito. Bueno, van a cantar Luisa.